Hacía tiempo que no se dejaba ver, pero Kristen Stewart ha vuelto a pisar las alfombras rojas. El motivo, la presentación de su nueva película American Ultra. Hace un par de semanas la pudimos ver en la premiere que tuvo lugar en Los Ángeles, donde su mono de lentejuelas y su maquillaje fueron de lo más comentado del evento. El motivo, una sombra de ojos negra de lo más marcada y un peinado acorde al momento. ¿Quieres verlo? Dentro vídeo. La sombra negra fue la protagonista y se encargó de enmarcar su mirada marcando bien los párpados. Al más puro estilo Amy Winehouse, la actriz lucía un maquillaje original y de lo más marcado. Es importante que si se quiere lograr un efecto parecido, se opte por sombra de ojos negra y no eyeliner, pues el resultado varía enormemente. Y es que la sombra de ojos da ese toque mate que resulta más elegante que el efecto eyeliner. ¡Gracias! 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 Los recogidos bajos con efecto despeinado cada vez tienen más adeptas. Y la actriz optó por uno sencillo pero original a la vez. Una trenza que se escondía en su nuca y no dejaba ver el final, se adaptaba a su cabeza como si de un moño se tratara. Por delante, la melena lucía con un toque despeinado de lo más juvenil. ¡Gracias! 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 ¿Qué parece el resultado final? ¿Os gusta? Pues si quieres este recogido u otro recogido especial, nos vemos aquí en vuestro Salón Peluqueros Con estilo y podéis coger cita en el teléfono que aparece justo aquí abajo. Nos vemos en el próximo vídeo y un saludo. Hasta luego.